Diciendo, han entrenado 6-7 veces juntos, llevan poco tiempo juntos que les falta combinar, Mbappé todavía no está, o sea, si tú ves el partido desde ese prisma, dices, este equipo vuela, y este equipo va a volar, o sea, yo sigo estando muy ilusionado, muy ilusionado, y coincido contigo, Josep, en que había muchísima gente esperando a que el Madrid de Mbappé se la pegue, pero tranquilidad, lo que pasa es que es verdad que hay que hacer algo de autocrítica, porque falta que intenten buscarse entre ellos, no se conocen, pero no tanto individualismo, hay veces que el equipo incluso se rompe, hace mucho me da aquí, se notaba el equipo un pelín cansado, yo no me bajo del barco, evidentemente nadie se baja del barco del Madrid-Ancelotti, pero es un pequeño toque de atención sin perder por mi parte la ilusión, yo sigo muy ilusionado y creo que el Madrid va a ganar esta liga 100%.